Hay muchos cuestionamientos por qué demoró justamente en denunciar estos actos de corrupción. Más de 20 minutos de retraso y sin decir palabra alguna, así es como llegó la ex presidenta ejecutiva de Salud, Rosa Gutiérrez, a la sede del Ministerio Público, donde fue citada, tras denunciar casos de corrupción en el Seguro Social de Salud. Al interior de la Fiscalía, la también ex ministra de Salud habría dado mayor detalle a las autoridades sobre la presunta presión de parte de la presidenta Dina Boloarte para revertir el despido del entonces gerente general de Salud, Iván Pereira Villanueva, quien estaría vinculado, según Rosa Gutiérrez, en tres grandes casos de corrupción al interior del Seguro Social de Salud, relacionados al proceso de compra de 99 ambulancias y préstamos no autorizados. Durante su permanencia en la sede del Ministerio Público, el premier Alberto Otaro la defendió a la presidenta y pidió una investigación del tema. En consecuencia, las denuncias que todos hemos visto, se han realizado, se tendrán que aclarar en las distancias correspondientes, pero en este momento yo quiero ser enfático en decirle al país a través de los medios de comunicación que la señora presidenta de la República respeta absolutamente los estándares éticos y no tiene ninguna decisión ni influencia para favorecer ni mucho menos a un acto irregular. Eso se lo digo con convicción y con conocimiento de causa. Quien también se refirió a la expresidente ejecutiva de E-Salud es el actual ministro de Salud, César Vázquez, quien reveló detalles de las problemáticas que encontró en este sector frente al dengue. Sí, claro, era de conocimiento público, el Congreso lo sabía y por eso iban a censurarla, no hubo un plan real, un plan efectivo de manejo del dengue y por eso tuvimos que cambiar también nosotros a la viceministra de Salud Pública, que era la que había manejado el dengue en los últimos dos años. Tras casi seis horas de permanencia en la fiscalía, Rosa Gutiérrez se retiró sin dar mayor detalle de su participación en esta situación. Mientras tanto, la exministra también deberá afrontar otra investigación y es que el exgerente general de E-Salud, Iván Pereira, indicó que denunciará a Rosa Gutiérrez por involucrarlo en presuntos actos de corrupción.